Cuervo de Lía es el usuario Adrián Ducret, dice ¿Cuándo es la próxima reunión de Comisión Directiva? ¿Qué se va a hacer en la esquina de Avenida La Plata y Las Casas? La próxima reunión de Comisión Directiva creo que va a ser la primera, no la semana que viene, sino la otra. Y en Avenida La Plata y Las Casas estamos haciendo las oficinas administrativas del club. Ya hay un San Lorenzo Store, es una propiedad que compramos, que terminamos, se había comprado una parte en su momento, y cuando subimos nosotros la terminamos de comprar, es una propiedad espectacular, al lado de la sede de San Lorenzo, en pleno barrio de Huedo, las oficinas administrativas, nosotros las tenemos en Avenida de Mayo, en el centro, las mudamos para ahí, y la idea es cambiar la ecuación de ingresos y egresos. San Lorenzo hoy alquile esa oficina de Centro de Avenida de Mayo, es tener un local con merchandising, con productos oficiales de San Lorenzo, con atención al socio en el centro, pero mudar todas las oficinas administrativas a Huedo. El proyecto ya está en marcha, está casi terminado, y abajo la idea es que haya un bar temático que tiene que ver con recuperar el rol social que tenía San Lorenzo, la vida social que tenía San Lorenzo en Huedo, Huedo es un barrio que yo creo que la llegada del hipermercado la ha castigado mucho, en lo social, sobre todo lo que son los pequeños comerciantes, la vida, San Lorenzo tiene una vida social activa, siempre se caracterizó por eso, sobre todo en Huedo, y creo que San Lorenzo tiene que ser el protagonista de la reconstrucción de ese tejido social en Huedo, y para eso tiene mucho que ver, bueno, el club, la llegada del polideportivo como el que tenemos, donde podemos usar el básquet, al futsal, al voley, la sede social donde tenemos, bueno, todas las actifiletas, natación, gimnasio y demás, y un bar, ¿no?, por todo lo que es el bar, que es el lugar de encuentro, el punto donde los socios van, charlan, toman café, digamos, eso tiene que ver con la vida del club que nosotros queremos recuperar. Me gusta escucharlo de este lugar, hay una cuestión, hace un tiempo escuché a César Francis hablar de, que no solo estaba el problema ese, sino que estaba el problema de los recursos de amparo que presentaron algunos vecinos. ¿Está ese problema? ¿No es así? Mirá, hoy no hay recursos de amparo. Yo sé que vamos a tener ese problema. Si no, todos van a estar de acuerdo, ¿no? Sí, el otro día, hace bastante, ya hablaba con Verón y me contaba que algunos problemas que ellos también habían tenido en eso. Yo creo que es lógico, me parece que ahí lo que nosotros tenemos que trabajar es en contarles a los vecinos a qué viene San Lorenzo. Por supuesto que algunos dicen, bueno, va a haber un partido de fútbol con lo que significa de gente, bueno, San Lorenzo va a jugar al fútbol una vez cada 15 días, pero además va a haber un club, un club social. La idea es que haya una escuela, un destacamento de la policía metropolitana, entonces San Lorenzo empieza a tener y a devolverle al barrio algo que había perdido. Lo que pasa es que está tan bastardeado en el fútbol esa parte, ¿no? Porque en general, ¿no? El fútbol es mala palabra, ¿no? Yo lo veía cuando estábamos en AFA, ¿no? Yo iba a San Lorenzo y decían, eh, vamos, Matías, genio, 98.000% de popularidad, salías del AFA, eh, ladrón. Y era el mismo yo, ¿no? Hice lo mismo, ¿no? Salía de una fuerte y de la otra y era el mismo tipo. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que pasa, que, digamos, bien ganada tiene la fama el fútbol, ¿no? No, 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 digamos. Pero creo que en lo que hay que trabajar es en eso. Recursos de Amparo va a haber, va a haber gente que por ahí no quiere, pero creo que no tengo ninguna duda que lo mejor que le puede pasar a vos es que San Lorenzo vuelva con el estadio. La gente está muy insistente con estos temas. Mandan otro tuit, mirá. Dice Nicolás Albendín, ¿cuándo se va a presentar el proyecto definitivo del futuro estadio en Avenida La Plata? Estamos trabajando en eso. En realidad hay que trabajar más allá del proyecto en el estadio hay que trabajar en la financiación. Nosotros tenemos ganas de que sea un estadio, como se dice ahora, 365, porque es un estadio en el cual se puedan desarrollar un montón de actividades para poder financiar. Seguramente vamos a tener que tomar un crédito externo, hay que trabajar por ahí. Yo estimo en una tasa, seguramente vamos a tomar un crédito en dólares con todo lo que eso implica, la tasa tiene que ser buena y tenés que tener una tasa, además de la tasa de interés, hay que tener una tasa de retorno en el proyecto que te permita volver eso. Porque si no, tomo el crédito, hago el estadio y le dejo un problema que viene mañana. Hay que hacer un proyecto... Moneda corriente en el fútbol argentino. Nosotros no lo vamos a hacer, yo lo dije siempre, no va a ser nuestro caso. Tiene que ver con esto de la responsabilidad de la gestión, las cosas que uno hace pensando en el mediano y el largo plazo. Yo creo que tenemos que empezar a San Lorenzo de acá a 30 años, ¿dónde queremos que estés a San Lorenzo de acá a 30 años? Por eso el otro día estaba la discusión esta tercera grande y más. Yo creo que tenemos que pensar qué queremos a San Lorenzo de acá a 20, 30 años y en eso tiene que ver, seguramente la presentación será... Yo supongo que comienzo, no quiero decir fechas porque después uno se pone, pero por ahí el año que viene ya haríamos una presentación porque va a tener que ver con la financiación y la presentación seguramente va a traer atada la venta de palcos, la venta de un montón de herramientas que van a ser las que van a terminar financiando, por lo menos una parte del estadio.